Anoche, por ejemplo, me enteré, no sé si sea cierto, porque hasta anoche me enteré que hace cuatro días el presidente de un partido, conservador, fue a la OEA a denunciarme porque pretendo reelegirme. Pero independientemente del absurdo, de la denuncia, lo que me llamó la atención es que me enteré tres días después. ¿Esto qué significa? Pues que nadie toma en serio un acto de esa naturaleza. Entonces, se hace el ridículo. ¿Y ya saben cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? Estás bien peñeo, bien peñeo. ¿Tú crees que esto es una venganza? Eres podrida el alma y así te vas a morir.